El sitio web de la cadena Rusia Today reportaba que con el voto en contra de Estados Unidos, Israel y Brasil, Naciones Unidas, vota a favor de levantar el bloqueo a Cuba. En la televisora CGTN en español se destacaba cómo los cubanos celebraban el resultado de la votación contra el bloqueo. Por su parte, la agencia de noticias EFE de España calificó lo ocurrido como un apoyo de la comunidad internacional hacia Cuba. Tele Sur eligió un fragmento del discurso del canciller Bruno Rodríguez Parrilla como titular. No hay familia cubana que no sienta el bloqueo. Medios colombianos, por su parte, señalan el inusual cambio de la posición histórica de ese país. El medio español, el periódico, consideró que Brasil rompe la unidad latinoamericana con su voto a favor de la política estadounidense hacia Cuba, hecho que también destaca O Globo de Brasil. De Agnes Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.